¿Qué tal gente? Ya está una vez más amigos, estamos en otro desafío Ahora vamos a realizar el de mi compadre Matuidi, Matuidi Si tienes ahí de la liga calcio de la serie A Y Matuidi puede ser tuyo con un 87 de media Chavales, si quieres hacer este desafío Te saldrá aproximadamente las 140 mil monedas Ok chavales, te voy a decir los nombres, costos y posiciones de cada uno de ellos Y un detallito, ok Venga aquí todos son de oro, todos los jugadores son de oro excepto dos jugadores Mi compadre Martín, que probablemente vas a batallar en encontrarlo Pero su nombre es Jonas Martín Ok compadre, Jonas Martín es del equipo de la semana con un valor de 14 mil monedas Este y mi compadre Blin son los únicos del equipo de la semana Este con un valor de 23 mil monedas Ok chavales, les voy a mostrar como es su carta Blin, ahí está, es carta negra Es esta cartita Y mi compadre Martín, Jonas Martín Recuerden que es, porque probablemente van a batallar Y así es la carta del equipo de la semana Ok chavales, los demás son oro normalitos Venga por arriba tenemos a mi compadre De Seco De, déjamela, ahí está De 10 mil 750 monedas A un costado mi compadre Falcao De 11 mil monedas Por la media izquierda Insigne de 39 mil monedas A un costadito está mi compadre Pijanik De 19 mil 700 monedas Payet también se encuentra con 5 mil 100 monedas Mi compadre Taubin de 6 mil monedas Martín, que ya lo habíamos visto Es equipo de la semana Toad, carta negra 14 mil monedas Recuerden que es Jonas Martín Ok En la defensa izquierda tenemos a mi compadre Raúl Albiol De 5 mil 400 monedas Oro especial Y mi compadre Blin es equipo de la semana 23 mil monedas, carta negra Mi compadre Jiménez de 5 mil 500 monedas Y mi compadre Adán, el último en la portería De 1 mil 700 monedas Ahí está, un total de 140 mil monedas aproximadamente Para realizar a Blaise Matuidi Vámonos pues chavales Espero les haya gustado Muchísimas gracias a toda la banda Por ese enorme y precioso like Gracias también por suscribirse Vamos a llegar a los 3 mil suscriptores Recuerden seguirnos en el canal secundario Es Slow Travel Muchísimas gracias a todos Se despide su amigo Slow Hasta la próxima Chao 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 Gracias.